Entró en funcionamiento un nuevo tramo de la doble calzada de la Ruta del Sol, Sector 2, ubicado entre Puerto Libre y Caño Alegre. El pasado 10 de enero en el Puente de Reyes pusimos 13 kilómetros a disposición de los usuarios. El tramo de aproximadamente 13 kilómetros cuenta con dos puentes sobre el Río Negro de 150 metros cada uno, que beneficia no solo a los vehículos que transitan entre Puerto Salgar y Puerto Boyacá, sino a todos aquellos viajeros que se dirigen desde el centro del país hacia Medellín o la costa atlántica. Estos 13 kilómetros constan aproximadamente desde donde empieza la variante de Puerto Libre, nos podemos ubicar por donde empieza el fogón Paisa, hasta el intercambio de Caño Alegre que comunica el interior del país con la zona costa y el occidente. Este paso cuenta con calzadas totalmente nuevas y con retornos antes y después del centro poblado Puerto Libre. Gracias a los 13 kilómetros de la calzada norte que habilitamos, podemos brindar a los usuarios un tránsito constante de aproximadamente 46 kilómetros en doble calzada. Con esta puesta en funcionamiento se mejora la seguridad vial del sector, ya que los automóviles que transitan por la vía tienen más espacio y mayor comodidad. Los beneficios que tenemos para los usuarios es que mantengan su velocidad de trayecto. Tomé la ruta del sol y fue perfecto, o sea, los tramos muy buenos, obviamente hay mucha parte todavía en construcción, pero el cambio es total. Hay forma de avanzar más en la vía, se encuentra más facilidad para adelantar y todo, en la doble calzada.